Pues ellos dijeron que van a arrasar con el reality y que no hay más nada que buscar con ellos, véanlo ustedes mismos. Bueno, el baile que nos tocó fue... ¡El merengue! Bueno, el vestuario para esta semana se lo hizo un poquito más fácil, ya que no son vestuarios tan guau como la semana pasada, pero vamos para adelante. Y pues, obviamente, este género no lo terminamos tanto, porque ya que bailamos hip hop, pero nada, tenemos en la sangre ese sazón caribeño y sé que en estas caderitas, estos cuerpecitos, está el latino que hay dentro de nosotros. Y sé que ese día nos vamos a guillar como nuestros hermanos dominicanos, vamos a hacer el baile igualito que ellos. Nos portamos bien, algunos defectitos, pero hicimos el baile bien, no tuvimos que ir a coger ni nada y todo bien. Bueno, mi gente, verdad, espero que nos apoyen, ya que fuimos el último grupo que entramos a la competencia y sé que nosotros tenemos la fuerza, tenemos la valentía, el entusiasmo para seguirle hacia adelante y la competencia para poder ganar. ¿Quién es el más que pelea? ¡Ramán! Pues veamos si el merengue del It's Dance Crew arrasa o no entre nosotras. ¡Allá están! ¡Viva acá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga por aquí! ¡Ay, estos niños te van a matar! Pero, ¿qué te pareció, Eliezer? Bueno, muy bien, espectacular. Ahora, lo más importante, ¿supieron cómo hacer las cosas? Había un pequeño que puede con la grande, que ya lo vimos, y la grande puede con el pequeño también. Así que esto está muy bien. Cuidado con los finales, que estemos cerca de los finales, ¿ok? Elmer, ¿qué te pareció? Chicos, qué rico. Como escuché al principio en la introducción, los dominicanos que nos ven a través de WebAmérica, que tengo un par de amigos, sí, los de aquí tienen que estar bien orgullosos, porque qué rico bailaron estos merenguitos. Muy bien. Mira, ¿saben qué? Una de las cosas que le dijimos en la audición era que él no se reía, que estaba muy serio el chiquitín. Pero, ¿saben qué? Hoy él nos hizo reír a nosotros y ahí se rió, porque estuvo espectacular. Bueno, realmente a mí me gustó muchísimo. ¡Ay, Dios mío! Sí, creo que estuvieron bien creativos, porque dentro del merengue, la verdad que tenían que ser creativos, las formaciones, así que los felicito. El niño me encantó. Espérate, espérate. ¡Oh! 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 Bueno, muchas felicidades a todos. Antes de conocer cómo puedes votar por tu grupo favorito, veamos los premios por los que compiten estos chicos. Y pendiente, porque hay más sorpresas para nuestros ganadores. Ahí está. Los ganadores de Ellos También Bailan 2 recibirán, para el tercer lugar, tres meses de membresía en el gimnasio HCOA Fitness, tres meses de matrícula en New Model and Dance Academy, un certificado de 100 dólares en ropa y accesorios de Lemenina Boutique, un premio de 650 dólares en ropa y lentes de sol de la colección del diseñador Anthony Quintana, y un pasadilla para una familia de cuatro, con habitación y almuerzo incluido, en el Court Yard by Marriott, Aguadilla Hotel y Casino. Para el segundo lugar, seis meses de membresía en el gimnasio HCOA Fitness, seis meses de matrícula en New Model and Dance Academy, un certificado de 300 dólares en ropa y accesorios de Lemenina Boutique, un premio de 850 dólares en ropa y lentes de sol de la colección del diseñador Anthony Quintana, y un estadía de tres días y dos noches para dos adultos, un adolescente y un niño, en el Court Yard by Marriott, Aguadilla Hotel y Casino. Y el primer lugar recibe un año de membresía en el gimnasio HCOA Fitness, un año de matrícula en New Model and Dance Academy, un certificado de 500 dólares en ropa y accesorios de Lemenina Boutique, un sistema Home Theater de Bonin Electronics, un premio de 1000 dólares en ropa y lentes de sol de la colección del diseñador Anthony Quintana, un estadía de tres días y dos noches para dos adultos, un adolescente y un niño, con desayunos incluidos en el Court Yard by Marriott, Aguadilla Hotel y Casino, y un gran premio de 3500 dólares en efectivo, cortesía de Best Alarm, porque tu seguridad es nuestra responsabilidad. ¿Quién ganará?